Me gusta tu pelo negro de yo Como decora tu cuerpo y tu sonrisa linda niña Y esa simpatía tu caminar sereno Eso Como conquista mi vida cuando te pone tu maldita mamá Ay yo me desatero Dame un beso de cerezo Solo quiero un beso Déjate de miedos Mi labio de cerezo Dame un beso loco Dame un beso tierno Dame de tus labios Súbeme pa'l cielo Dame de esos besos de cerezo Por ti me aloco y te bajo el cielo Me gusta verte en la cocina niña Con tu coquetería y me muero de agonía mamá Por navegar tu biografía quiero comerte a besos de esos Morde tu labio de cerezo bajo el firmamento sereno Mi labio de cerezo Mañanos en un aguacero Mañanos en un aguacero Labios de cerezo Solo quiero un beso Déjate de miedos Mi labio de cerezo Dame un beso loco Dame un beso loco Dame un beso tierno Dame de tus labios Súbeme pa'l cielo Dame de esos besos de cerezo Por ti me aloco y te bajo el cielo Déjate de miedos Déjate de miedos Déjate de miedos Nada tienes que perder Cariñito bueno lo que tengo Dame labios de cerezo Ahora estuve Ahora estuve Cariñito bueno lo que tengo Dame un beso loco Dame un beso tierno Dame de tus labios Súbeme pa'l cielo Dame de esos besos de cerezo Por ti me aloco y te bajo el cielo Dame de tus besos de cerezo Mira tus besos ahí no serenso Dame un beso Dame de tus labios Dame un beso Dame un beso Dame un beso Gracias.